... Continuamos aquí en La Rioja Directo. Habíamos dejado a nuestros cocineros, a Ventura y a Gaby, pochando esos ingredientes. Ya lo saben, estaban realizando esa crema de champiñón que, por cierto, producto de kilómetro cero y de una fantástica calidad, 100% riojano. Así que, sin más dilación, vemos cómo continúa esta receta que me voy a dar con las ganas. Ventura, tenemos. Un champiñoncito más rico, más rico, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ir cortando el champiñón. La cámara está en ensalada. No tiréis los tallos, para hacer cremita es extraordinario. Claro. Lo único que tenéis que hacer es lavarlos bien. Y listo. Y ya está. Y no hay mayor historia. ¿Te ayudo? Pues... Es que... Como quieras. Pues claro. Ahora lo que vamos a hacer es saltearlos un poquito, una vez que los echemos. Chorrotón de vino blanco. Chorrotón, ¿eh? De viña albina blanco. Que, por cierto, es un vino semiduce, ¿eh? Que a esto le va a ir de maravilla. Tened en cuenta que el 95% o el 97%, no me acuerdo de porcentaje, era de un champiñón, es agua. Con lo cual, echar, vamos a echar el justo de agüita, ¿eh? El otro día estuvimos viendo las bodegas. ¿Cuáles? Las de... ¿Bodegas riojanas? Bodegas riojanas. Un poco invistas, ¿eh? Un poco invitas, ¿eh? Un poco de Spine Chef. Ya sabes que... Oh, my God. Bueno, estamos ahí metiditos. A ver si hacemos algo que se vea chulo. La rioja... Pues estando tú, seguro que sale algo chulo. Hombre. No se trata de guapura. Se trata de cocinar. A mí da igual. A mí te veo a ti y ya se me ilumina el alma. Que ahí esté... Por primera vez tenemos equipo de selección riojana para pelear contra otras comunidades y a ver si hacemos algo chulo. Lo dicho. Vale, ahora eso, regolgar todo. Sí, lo vamos a regolgar un poquito. ¿Un poquito más de aceite o no? Después le vamos a añadir mantequillas, le vamos a añadir... Con lo cual... No, para que no tenga mucha grasa sobrante, ¿no? Mucha grasita, eso es. Aunque luego con toda la espuma de queso que le metemos, cuando se revuelve, pues lo ligas un poquito con... Sí. Bueno, lo que sí vamos a hacer es subirlo de fuego. Y vas a traer el vinito blanco. Lo que queda sin tocar, ¿eh? ¿Qué? Es que, a ver... Yo no me lo he bebido. Me gustará beberme lo que quede, pero no me he bebido lo que falta. Alfredo... Voy. Venga, rea, perdigón. Vale. Bueno, no me voy a beber todo lo que quede, ¿eh? Que queda bastante. Cuando echemos para cocinar vinos blancos o cualquier tipo de alcohol, lo que hay que hacer es rehogarlo bien para quemar todos los alcoholes y, sobre todo, para que esos puntos de acidez reducirlos un poquito. Ajá. ¿Vale? Perfecto. ¿Ves? Sí. Por eso muchas veces lo de flambear. Yo qué sé, cuando hacemos americanas o, bueno, salsa de marisco, que le echamos un poquito de... Whisky, coñá. De coñá, pues siempre se coge y se flambea para quitar esos alcoholes. Sí. Vale, hirviéndolo también se nos iría un poco, ¿no? Lo que pasa es que el requemadillo que nos da, el gusto, el retragusto que nos deja el flambeado, no nos va a dar el hervido. Entonces, ¿no? Será un poco también por eso. ¿Ves cómo ha cambiado la densidad? Sí. Eso quiere decir que ya nos hemos cargado el alcohol. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle... ¿Ves cómo ha mermado? Sí. Si ha bajado... No sé si me ha dado una foto a mi hija. Se compró, está ya en Sevilla estudiando. Sí. Y esto no pasa nada porque ahora va a soltar agua. Sí. Con lo cual no hay que echarle más que un poquito de agua. Y él mismo va a soltar. Bueno, pues está en Sevilla y es el primer año que ha ido a piso. Y compramos champiñones. Ha estado comiendo champiñones semana y media. ¿Y eso? Por la cantidad que compra. No, claro, no domina. Lentejas. Hizo lentejas y han estado comiendo tres días lentejas. Pues hasta que aprenda. Me llama por teléfono y me dice, papá, ¿cómo se hace esto? Pero vaya, las cantidades no me pregunta. Claro. Bueno, trae un poquito del fumé que tenemos ahí. Le vamos a añadir un poquito de fumé de pescado. Está ahí, ¿no? Sí. Lo justo tapas, David. Vale. Y vamos a añadirle un poquito de sal. Ahora limpiaremos un poquito la mesa. Y dejaremos que hierva. Esto aproximadamente en... No sé qué decíos. En media hora tendremos esta cremita hecha. Sin ningún problema. ¿Vale? Con lo cual lo dejamos que hierva. Despacito. Y volvemos enseguida ya para casi finiquitar el plato. Qué pinta, qué pinta, madre mía, esa crema. Bueno, luego veremos cómo se resuelve los últimos detalles de esa receta. Para que ustedes, por supuesto, lo puedan realizar en sus casas. Bueno, cuando nos íbamos a publicidad les anunciamos esta entrevista que vamos a tener a continuación. El Banco de Sangre de La Rioja hizo un llamamiento para aquellas personas que hubiesen padecido el COVID-19 que donasen su plasma para poder insertárselo a esas personas que ahora mismo están pasando por ese proceso. Parece ser que buenos resultados y los primeros que han estado ahí diciendo, por supuesto, que vamos a colaborar son los miembros de la Guardia Civil en concreto. Hoy tenemos a dos miembros de la Guardia Civil del GEAS, Arturo Ruiz y Alberto Hernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, por supuesto, de esa donación de plasma, pero sí que me gustaría... Vamos a empezar por el comienzo, bueno, porque sobre todo tú, Alberto, tienes una historia detrás bastante interesante o diferente a lo que estamos acostumbrados. Hablábamos ahora, mientras estábamos viendo a Ventura y Gaby, de cómo comenzó todo esto, porque más o menos vosotros, los dos habéis pasado por este virus, por el COVID, y más o menos fueron todos los miembros de la Guardia Civil, ahí hubo un momento que fue un contagio, digamos, generalizado. ¿Cuándo fue, más o menos? Pues a principios del mes de marzo, sobre el 10 de marzo. Nosotros en concreto, el 10 de marzo fue cuando nos confinaron. Yo todavía no había dado positivo, primero dio positivo a Arturo y otro compañero, Carmelo, y a mí me confinaron y bueno, después, la semana siguiente, ya di positivo. Se sabe, no sabéis, no tenéis ni idea de cómo, de cuánto, de dónde ni de por qué, ¿no, Arturo? No, no, es lo típico, nos juntamos los compañeros a tomar algo después del trabajo, tal y cual, y creemos que pudo ser en ese momento. Además, recordamos que ahí todavía el uso de mascarillas ni siquiera era obligatorio y... Nada, todavía estábamos al principio, no se sabía cómo evolucionaba la enfermedad, ni mascarilla, ni distancia social, y es lo que lleva esto. ¿Os afectó a todos por igual? Bueno, supongo que hubo, por supuesto, además de conocer ese fallecimiento del coronel Galloso, ¿cómo estuvisteis? ¿Hubo diferentes sintomatologías o más o menos todos estabais parecidos? Sí, la sintomatología fue bastante diferente. Yo en concreto estuve 70 días, que fue el que más tiempo estuvo dando positivo, pero realmente la sintomatología mía fue bastante leve, unos días de fiebre, y luego sí que me afectó un poco a la garganta, a las cuerdas vocales, por el resto del virus. Y Arturo sí que estuvo más grave, por así decirlo. Sí, Arturo, ¿qué le pasó? A ver, sobre todo un episodio, aproximadamente una semana, con fiebre superior a 40 grados. ¿Sabes? Molestias, tal y cual, y todos los síntomas aparejados que sabemos, como pérdida de olfato, el gusto, el malestar, el cansancio, pero sobre todo los episodios por encima de 40 grados muy duros. Que además, bueno, como estábamos hablando, ¿no?, que es que al final se nos escapan tantas cosas. Arturo, en tu caso, por ejemplo, ni siquiera parte de tu familia no contagiaste, ¿no? Nada, conviviendo cuatro personas, mis dos hijos y mi mujer, en un piso de 90 metros, el único afectado yo. Porque no sé si entonces sí que había ya ese aislamiento en una habitación o... Sí, claro, pero como las instrucciones todavía eran un poco no concisas, pues el aislamiento era relativo. Alberto, alguno que te acabe de escuchar, aunque lo escuchábamos ayer, como decimos en los servicios informativos, se habrá llevado las manos a la cabeza 70 días dando positivo. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad que si bien médicamente no fue muy duro, psicológicamente sí. Porque además soy una persona muy sociable, que le gusta salir, que le gusta estar con los compañeros, con los amigos, y fueron 70 días que se te pasaba por la cabeza todo. Ahora estoy bien, mañana igual estoy mal, porque los síntomas eran leves. Sí que es cierto que me hicieron una placa de tórax, me vieron una pequeña mancha en un pulmón y ya pues la cabeza hace estragos. Empieza a disparar, piensas que al día siguiente vas a estar con neumonía muy grave, con fibrosis pulmonar, pero bueno, gracias a Dios se pasó muy duro por el tiempo que fue, 70 días, pero bueno. Claro, es que supongo que viviríais en una incertidumbre porque entonces era el comienzo, digamos, aquí en España de esa pandemia y todavía no sabíamos cómo evolucionaba, además yo creo que una de las características de COVID para aquellas personas que se infectan de manera más grave es que de repente pueden pasar en 24 o 48 horas de estar medianamente bien, ¿verdad? Cierto, a estar, sí. ¿Qué te decían Alberto los médicos cuando volvías de nuevo a hacerte esa prueba, esa PCR y volvía a ser positiva? Pues que no se lo explicaban, que pensaban que debía tener muchas defensas y por eso el virus insistía, insistía, insistía y seguía ahí, por decirlo de alguna manera. Seguía conmigo porque volvía y otra vez, y otra vez. Incluso la neumóloga que me hizo las pruebas del tórax me llegó a decir que la llamara cuando diera negativo ya como curiosidad porque era increíble que tanto tiempo, 6 PCRs positivas. Porque claro, tampoco sé si se podría saber en ese momento si tú seguías siendo contagiador tanto tiempo después. En un principio ya de último, de los últimos días, en teoría yo ya no contagiaba porque la IgG la tenía muy alta, lo que son los anticuerpos, la tenía muy alta y se suponía que no contagiaba. Sí es cierto que bueno, eran hipótesis porque los médicos y Sanidad pues tenía poca información, se desconocía el virus, pero a mí me decían que ya era muy probable que yo no contagiara el virus. ¿Eso a cuánto tiempo más o menos, perdón Alberto? Pues sobre a los dos meses o así, 50 y tantos días. Me hicieron una prueba serolisa que te cuantifica el número de anticuerpos que tienes. Lo que pasa es que esto nos hace pensar a veces, es decir, se está actuando actualmente de manera apropiada, porque hay muchas veces que incluso no se hacen esas PCRs de salida que se le llaman, se le pone a una persona en cuarentena, no se hace esa PCR de salida y posiblemente igual ha pasado esa cuarentena, pero bueno, son temas médicos supongo que vosotros no saben. Efectivamente, eso es cosa que nos escapa. Bueno, y vamos a hablar también, que es muy curiosa la historia de Alberto, en este caso Arturo no estuvo en Wuhan, pero cuéntanos, porque estuviste allí en los Juegos Militares. Sí, en las Olimpiadas. Pues estuvimos allí... Qué casualidad, ¿no? Sí, mucha casualidad, la verdad que sí. ¿Tenemos de hecho alguna imagen, si pueden poner a nuestros compañeros? Estuvimos durante 17 días, desde el día 13 de octubre hasta el 30. Que todavía, recordemos a la gente, 13 de octubre hasta el 30, no se sabía nada. No se sabía, no. No había trascendido por lo menos a nivel internacional este tema. ¿Qué hicisteis allá? Cuéntanos. Pues yo realmente hago salvamento y socorrismo, pero en este caso, en estas Olimpiadas, fui como jefe de equipo de Aguas Abiertas, que es natación en lagos o en mar. En este caso fue en un lago. Pero vamos, ese era el equipo, en concreto esa fotografía es del equipo de Aguas Abiertas, los tres que lo formábamos, los compañeros y yo, y esa es la Villa Olímpica, donde nos alojábamos. La verdad, ahí fue el día de la competición. Allí, la palabra coronavirus, COVID, ¿en ningún momento la escuchasteis? No. Nada. Nosotros cuando nos desplazábamos a los lugares de competición, sí que es cierto que no se veía ni un vehículo, ni una persona. Pero claro, nosotros lo interpretamos como que era un tema de seguridad. China para eso es muy segura, entonces cerraban la autopista para desplazarnos nosotros, la piscina donde íbamos cerrada, el lago cerrado, todo cerrado. Porque luego sí que es cierto, cuando salías en el tiempo libre, ibas al centro de la ciudad y la vida era normal, era el bullicio típico que se ve en televisión de China, mucha gente y nunca oímos nada. Y cuando fuisteis conscientes de, madre mía, si hemos estado allí y es el epicentro de algo que parece que va a venir, que se está acercando y que no suena nada bien, ¿no? Bueno, pues curiosamente nosotros en concreto, como volvimos el 30 y el día 8 el médico chino de Wuhan... ¿Vos visteis el 30 de octubre y el 8 de noviembre? El 8 de noviembre salió el chino en televisión que dijo públicamente que existía un virus y bueno, nosotros sí que se lo comentamos a nuestros médicos y bueno, como no teníamos síntomas, no teníamos nada, no, eso no, consideraron que no era necesario en ese momento. Pero vamos, nunca pensamos que lo hubiéramos contagiado allí, pero no podemos saberlo. Bueno, y llega esa llamada aquí del Banco de Sangre de La Rioja de Logroño y que, ¿cómo os enteráis? Arturo, ¿qué os dicen? Bueno, pues nos dicen que nosotros al haber pasado la enfermedad podemos ser posibles donantes de plasma hiperinmune, pues nos hacen la llamada y nos ponemos a ellos. Allá nos presentamos, donamos y dicen que con eso pueden salvar vidas. Parece que está funcionando, que os trasladaron los médicos. ¿Cómo, perdón? Parece que está funcionando ese traslante de plasma. Sí, lo que nos comentan cuando hemos ido a donar, nosotros en concreto es la segunda vez ya que hemos donado, y lo que nos comentan que el tratamiento sí que está dando unos resultados bastante buenos. Dentro de la gravedad, pues que suaviza esa gravedad. A los pacientes que entran con una clínica grave, pues que suaviza esa gravedad. ¿Os hacen previamente un estudio para ver si tenéis anticuerpos o no? Sí, nos hacen. Cuando fuimos a donar sangre, claro, una de las preguntas que nos hicieron es si habíamos pasado el COVID. Y entonces le dijimos que sí y aparte yo le dije que tenía cuantificados el número de anticuerpos debido a la prueba que me hicieron a través del Ministerio de Defensa. Y a raíz de eso empezó todo. Nos hicieron una prueba ellos también para ver si efectivamente lo seguíamos manteniendo y nos propusieron la donación de plasma. Bueno, en esta ocasión han sido ellos que se han prestado como voluntarios para esa donación de plasma, pero cualquier persona puede hacerse voluntaria para donar plasma. Arturo, vamos a tranquilizar a la gente y decirle que no es nada, que es algo muy sencillo. ¿Cómo es el proceso? Nada, es un proceso muy sencillo. En principio te hacen una prueba para ver si posees esos anticuerpos, a los dos días te llaman, consultas una cita, es como una donación de sangre, lo único que en vez de extraerte los glóbulos rojos, lo que aprovechan es el plasma. Posteriormente se plasma, cada donación, que son unos 600 mililitros, se reparten entre dos personas y puede salvar dos vidas. Puede salvar dos vidas, efectivamente. ¿Cuántas veces se puede donar plasma, sabéis? Cada 15 días, aproximadamente cada 15 días se puede hacer una donación. ¿Y sois muchos compañeros los que estáis haciéndolo ahora mismo dentro del cuerpo? Dentro del cuerpo nosotros lo desconocemos. Sí que es cierto que esto es una llamada para que se anime mucha gente, dado que aquí en La Rioja, lo hemos pasado muchos compañeros de la Guardia Civil. Nosotros en concreto lo que conocemos son los del GEAS, que fuimos cuatro positivos, y nosotros hemos donado ya y los dos compañeros van el lunes. O sea, los cuatro del GEAS estamos donando. Vamos a ir acabando. Sí que me gustaría saber, ¿os ha cambiado mucho toda esta pandemia a vuestra labor como miembros del GEAS? ¿Estáis haciendo otras labores que quizás no eran de vuestra competencia, con respecto a la... No, bueno, actualmente estamos haciendo las labores del GEAS. Sí que es cierto que en el momento más duro, cuando el confinamiento, pues por nuestros jefes se pidieron apoyo a las unidades como nosotros, y sí que dimos apoyo eventualmente en algunos controles, a tráfico, a gente de seguridad ciudadana, pero actualmente solo a labor de GEAS. Pues chicos, muchísimas gracias, tanto por venir aquí como por hacer esa labor, prestaros voluntarios para esa donación de plasma, y que sirva de ejemplo, como decimos, a la sociedad, para que todos aquellos que puedan, y por supuesto quieran, pues que se pongan en contacto con el banco de sangre para donar ese plasma que puede ayudar a salvar vidas. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Y nos vamos a la huerta. Los jueves tenemos reportaje a pie de campo, y nos vamos a conocer, bueno, ya lo hemos conocido alguna vez, pero vamos a poner especial hincapié en la huerta de invierno. Nos hemos ido hasta la huerta de rizos para conocer estos productos, que son maravillosos también, los de la huerta de invierno, con especial atención a las coles. Estamos en la huerta de rizos, aquí entre Alvelda y Nalda, una huerta ecológica cultivada por este agricultor, y bueno, pues vamos a enseñaros un poquito lo que hay ahora de verduras de temporada. Bueno, pues ahora empieza la temporada de las coles. Como podéis ver aquí, pues tenemos un poco lo que es toda la variedad de coles, pues lo que son las lombardas, los repollos, lisos rizados, brócolis, coliflores, coliflores verdes, romanescu, la cale, esta que está tan de moda, que especialmente a mí no me gusta mucho, pero bueno, como debe ser un superalimento, a la gente le debe gustar, pero realmente yo no he sabido cómo cocinarla o cómo prepararla, porque es una cosa que no me llena mucho. Pero bueno, ya veis, está un poco aquí la morada y la verde. Esto un poco a nivel de coles. La gente piensa que la huerta es solo verano, pero bueno, creemos y yo siempre he dicho que la huerta de invierno es incluso más rica que la de verano, porque ya en verano tenemos muchas variedades de tomate, de pimientos, pero es que en invierno, pues toda la variedad de coles, tenemos los puerros, tenemos los cardos, tenemos borraja, tenemos acelga, lechugas, incluso cultivos de verano, cultivados en verano, que se guardan durante el invierno, pues como las patatas, las cebollas de guardar, las calabazas, que bueno, que son otros de los productos que tenemos nosotros aquí. Tenemos una gran diversidad de verduras, todas ecológicas, y cultivadas con mucho cariño y esfuerzo, también hay que decirlo, porque la huerta es dura. Yo creo que sí que hemos notado mucho interés en las verduras ecológicas, en el producto de cercanía, kilómetro cero, porque al final la gente tiene una mayor preocupación quizá por la salud, entonces se están dando cuenta de que comer de esta forma nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Entonces sí que hemos notado mucho más interés en nuestras verduras y bueno, pues en ello estamos trabajando mucho y a ver, pues en transición de temporada. Pues lo hemos tenido parado, la verdad, porque como al principio hubo tanta incertidumbre y no se sabía muy bien hacia dónde iban a tirar este tipo de actividades, pues nosotros, como nuestra actividad principal es el cultivo de verduras, pues esta actividad secundaria la hemos dejado un poco parada, pues un poco en vista a ver cómo evoluciona el curso escolar también, porque bueno, pues a ver si se plantean excursiones de fin de curso o no para volver a ofertar todo este tipo de talleres. Con los protocolos, pues para nosotros suponía al final un... O sea, sí que podríamos haber hecho visitas un poquito más, pues de poca gente, un poco tomando las medidas estas anti-Covid, y bueno, pero suponía para nosotros un trabajo extra y que no nos merecía la pena, no nos daba pena, pero bueno, es la realidad. Sí que tenemos un chico que nos está ayudando ahora, bueno, empezó precisamente por mayo o así, y sí que creemos que ya pues podamos tenerlo aquí con nosotros, echando aquí una mano a pie de huerta con el rey Fox. Vamos para adelante, a ver, por lo menos no vamos para detrás, o sea, es que poco a poco sí que se va notando lo que te decía, se va viendo que hay más movimiento y sí que es verdad que cuando decretaron el estado de alarma y demás, como no teníamos verdura, pues sí que estuvimos ahí un par de meses parados, pero en cuanto volvimos a tener verdura, la verdad que sí que había una buena respuesta. Y eso es el mayor consumo. Sí. Porque al final, el handicap que tenemos nosotros, igual que se acaban los productos de invierno y hasta que viene lo de primavera, a ver, al final tenemos un invernadero de apoyo, pero bueno, es un invernadero que se trata un poco de adelantar y de proteger el invierno, no tiene ni calefacción, o sea, eso al final es un sistema de cobertura básico. Entonces, claro, hay un momento ahí que suele ser como tres semanas, un mes, que te quedas un poco sin productos y justo coincidió, pues a partir del mediados de marzo hasta abril, y ahí sí que estuvimos un poco parados, pero justo fue empezar otra vez a servir verdura y yo sí que notamos que, sobre todo mucho servicio a domicilio. Sí, creció mucho el servicio a domicilio, la venta online, o sea, ya lo están diciendo, que al final todas las tiendas online están repuntando, pero sí que hemos notado mucho interés. Por ejemplo, ahora nos entran pedidos de zonas que están confinadas, que a lo mejor no pueden ir a comprar las verduras y nos lo piden a través de la tienda online. Entonces, bueno, pues paso a paso y día a día. Paso a paso, día a día, el mundo del campo, pues también está sufriendo, por supuesto, esas consecuencias de la situación actual. A ver qué ganas tenemos, de verdad, de que esto acabe, de que esta pesadilla termine y volvamos a la normalidad, no nueva normalidad, normalidad real y absoluta. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se muevan, porque hemos dejado a Ventura y a Gaby, que nos han dicho que necesitaban un ratito para acabar esa receta, esa crema de champiñones. Además, veremos un reportaje sobre el turismo en La Rioja, en qué condiciones está hoy en día, que también lo están sufriendo muchísimo, y la agenda del fin de semana. Pero, como les digo, después de la publicidad ahora. Venimos a ver.